Hola, bienvenidos a Fashion Frontline. Soy Melissa García y les estaré presentando las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor del mundo. Tras una ausencia de tres años, la estrella de la música e ícono de moda norteamericana, One Stefani, ha vuelto a la semana de la moda de Nueva York con su colección de primavera-verano 2015 para su línea de moda LAMB. La nueva línea, descrita por la cantante y diseñadora como una colección nómada nueva, está compuesta de coloridos y modernos estampados tribales, e incluye pantalones de estilo casual, faldas y tops con estampados de colores brillantes. Varias caras conocidas estuvieron presentes en el desfile para apoyar a la estrella. Entre los asistentes estaba el marido de Stefani, el músico Gavin Rosell, la estilista y amiga del artista Rachel Zoe y la actriz de la serie de televisión Klee, Becca Tobin. Desigual, la cadena de moda conocida por sus coloridos diseños que actualmente opera en 109 países, ha anunciado que casi ha duplicado sus ingresos trimestrales hasta un total de 66 millones de euros, un 48% más que en el segundo trimestre del año pasado, gracias a su expansión internacional en Latinoamérica y Asia. El volumen de ventas anual de la compañía ha aumentado un 23% hasta llegar a los 453 millones de euros en los tres últimos meses, lo cual indica que alcanzará su objetivo de mil millones de euros e ingresos anuales. Como parte de su plan de expansión, la compañía ha aumentado sus esfuerzos de diversificación, añadiendo zapatos, ropa deportiva y nuevos tejidos a su gama de productos informales. Tras la reciente filtración de fotos desnudas de más de 100 celebridades femeninas de renombre, Apple ha lanzado un comunicado respecto a la hacker que compartió las fotos privadas en Internet de la actriz Jennifer Lawrence, la modelo Kate Upton y las cantantes de pop Ariana Grande y Rihanna, entre muchas otras. La compañía multinacional norteamericana afirma haber empleado 40 horas en la investigación de la violación y que ya se reparó un error en su aplicación Busca Mi iPhone, que podría haber causado vulnerabilidad, pero la compañía está negando las quejas que sugieren que el pirateo se debiera a la falta de seguridad en el servicio de iCloud. La diseñadora venezolana Carolina Herrera ha sido galardonada con el máximo premio del Consejo de Costura del Museo del Instituto de Tecnología de la Moda en el Lincoln Center de Nueva York, a solo un día del comienzo de la Semana de la Moda en la ciudad. El evento, co-dirigido por Elizabeth Musmano y Julie McLeod, recaudó casi un millón de dólares y acogió a varios invitados famosos que comentaron sobre la generosidad de Herrera ayudando a diseñadores y editores de sus carreras. Muchos amigos y gente relacionada con la moda estuvieron presentes para mostrar su apoyo, entre los que se incluyeron Ralph Lauren, la directora de Vogue en Estados Unidos, Anna Wintour, la actriz Lucy Liu, y el diseñador y amigo cercano de la galardonada Oscar de la Renta, quien recibió el premio el año pasado. El diseñador de origen alemán Karl Lagerfeld está por lanzar su propio periódico llamado The Daily Karl, añadiendo la profesión de editor a su larga lista de logros. La publicación, que cubrirá todas las noticias relativas a la vida del director creativo de Chanel y Fendi, se estrenará el 20 de septiembre en los siete ciudades europeas, donde opera su firma de moda que lleva su propio nombre. Según la revista Woman's World Daily, el próximo lugar a ser distribuida la publicación será China, tan solo unas semanas más tarde, y además se distribuirán copias en tiendas y hoteles y otros muchos lugares selectos. El irónico periódico incluirá cuatro páginas con publicidad de las marcas de Lagerfeld, además de artículos sobre los últimos proyectos del diseñador, sus colaboraciones y sus líneas de productos, así como una tira cómica, fotos de estilo callejero y una lista de lugares de interés. El cantante Justin Bieber ha causado un enorme revuelo tras su aparición en el evento caritativo Fashion Rocks, que tuvo lugar la semana pasada en Nueva York. La estrella del pop de 20 años estaba presentando a la cantante Rita Ora, junto a la modelo Lara Stone, cuando decidió quitarse la ropa, quedando en tan solo sus boxers de Calvin Klein, acción que fue recibida con un enorme abucheo por parte del público presente. Otro de los momentos destacados del concierto que rinde homenaje a la gran relación entre la moda y la música fue la actuación inaugural de Usher, interpretado su último single, acompañado por la modelo británica Jordan Dunn y la presentación sensual de la cantante e ícono latina Jennifer Lopez, quien vistió un brillante vestido corto. Esto ha sido todo por hoy. Has estado viendo Fashion Frontline. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Fashion One en Español para enterarte de las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor de todo el mundo. Yo soy Melisa García, hasta la próxima.